Tienes más de 30 años, eres padre de familia, estás batallando para perder peso y tallas, tienes poco tiempo para hacer ejercicio, pero sobre todo eres tú una persona que le gusta ver resultados en el menor tiempo posible y quiero compartirte estos cuatro secretos que ningún entrenador quiere regalar para que sus clientes tengan el máximo resultado en el menor tiempo posible. Secreto número uno, vamos a hacer un ejercicio cardiovascular en aire libre, es decir que tengamos bastante oxigenación, puede ser un parque o un espacio cerca de tu casa, vamos a caminar tres minutos y vamos a correr un minuto a nuestro máximo potencial. Lo vamos a repetir de cuatro a ocho veces dependiendo tu nivel de condición física, es decir de 16 a 32 minutos, es importante siempre estirar un poco al inicio y también estirar al final. Secreto número dos, vamos a combinarlo con el ayuno intermitente, tiene grandes beneficios el ayuno intermitente, pero el principal es estimularte a quemar las grasas para que bajes tallas de manera eficiente y lo más rápido posible. Si tú no conoces qué es el ayuno intermitente, déjame en los comentarios, tengo guías que te pueden orientar para que te adaptes a este plan de ayuno intermitente. Secreto número tres, combinarlo con un plan de alimentación bajo en carbohidratos, no tienes una idea lo fácil que es y los resultados que tienen te van a encantar y te van a motivar a seguir utilizándolo y la función principal es ayudarte a estimular la quema de grasa para que bajes de peso y tallas de una manera significativa, te desinflames, tu cuerpo empiece a funcionar de una manera óptima, tu nivel de energía va a ser explosivo. Secreto número tres, es ayudarte a conocer el plan de alimentación bajo en carbohidratos. Y secreto número cuatro, es desarrollarte a ti como persona. Te reto a ti a que veas un video de desarrollo personal, ya sea en alguna red social como YouTube, TikTok, lo que tú quieras, uno por día o si tú tienes un libro ahí arrumbado que has olvidado leer, que leas alrededor de 5 a 10 minutos. Combinando estos cuatro secretos, ejercicios de intervalos cardiovasculares, ayuno intermitente, plan de alimentación bajo en carbohidratos o como se conoce como keto y desarrollando tu persona, no lo dudo que vas a tener resultados en el menor tiempo posible. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales, voy a implementarlo por 30 días para que veas que sí funciona. El día de hoy comienzo, aquí te voy a dejar un video como inicio. Te invito a que me dejes los comentarios si tienes alguna duda, pero vamos a hacerlo por 30 días para que veas que sí funciona. Sígueme para que veas todos los resultados que se pueden ir teniendo combinando estos cuatro secretos que realmente son muy fáciles de hacer y si tú quieres perder peso y tallas en el menor tiempo posible, dan los likes a este canal de TikTok para guiarte y darte consejos de alimentación saludables y de ejercicio.